Muchos años después, frente al pelotón de la ciudad de Valledupar... Se unió tempranamente a la gesta independentista. De un encuentro en Chiriguaná con el general Simón Bolívar, surgió la iniciativa de declarar formalmente la independencia de la ciudad de Valledupar de la que ella fue artífice. El 4 de febrero de 1813, en la Plaza Central de la Población, leyó el acta frente a la comunidad vallenata y así selló la libertad de esta tierra. Y para dar ejemplo, ese mismo día liberó a los esclavos de su propiedad. Desde 1821, de la mano de Francisco de Paula Santander, se entregó al propósito de abrir un colegio nacional en Valledupar. María Concepción Loperena. Un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.